... Señor Decano, nos encontramos en transmisión en directo para RTVC Lima. ¿De qué no más está bien? Estamos con el lente cercano. Cuéntenos un poco las principales conclusiones a las cuales se han llegado. Yo creo que es una importante reunión porque dos colegios profesionales de Lima, tanto el Colegio de Arquitectos como el de Ingenieros, unimos esfuerzos para aportar con lo más importante que tenemos que con nuestros técnicos para hacer una evaluación y un diagnóstico de las quebradas que están en estado vulnerable y proponer alternativas técnicas cuantificadas a efectos de poder desarrollarse a partir de ello las acciones pertinentes para poder mitigar los efectos de futuros desastres que pudieran producirse. Es una acción preventiva muy sólida y colaboramos con mucha decisión y ya con el compromiso pleno de nuestros gremios, pero además por lo que conocemos en la plena disposición de la Municipalidad de Lima y del propio Ministerio de Vivienda de coordinar acciones de esta naturaleza para ayudar a la población de Lima. Algo muy importante, lo que resaltaba el alcalde de Chosica, la rapidez en los reflejos de ambas instituciones para poder de una u otra manera fusionar fuerzas para poder mitigar todo el dolor que ha vivido la ciudadanía de Chosica. Sí, yo creo que quizás más allá de nuestras similitudes, en nuestras profesiones tenemos similitudes en atender los problemas sociales en el momento oportuno. La solidaridad en nuestro caso se da con la ingeniería y la arquitectura y felizmente tomamos la feliz decisión, hemos estado el fin de semana anterior, hemos visitado las quebradas, hemos ido, hemos subido a los cerros, hemos evaluado los problemas y no había otra manera de hacerlo, sino de una manera técnica, planificada y con profesionales encargados. Creo que hemos asumido nuestro rol, nos satisface mucho porque finalmente estamos asumiendo la responsabilidad que nos han dado nuestros respectivos colegiados. Muchísimas gracias, señor Decano.